. Omar te pregunto tú porque no nos dijiste lo que tú sentías. Eso no me gustó en realidad. Yo le voy a hacer claro y le voy a hacer conciso. Pero antes de... No, espérate. En ese momento digamos que yo le hubiera hecho el hecho de que haya pasado lo que pasó. Yo me fui por mi corazón en ese momento. Yo Omar Murillo se va a dejar llevar por su corazón, por su verdad. Yo soy una persona de palabra y... Yo también. Y si yo te doy mi palabra, yo después no te voy a decir, ahí no era mentira. Nunca voy a nominar a una persona solo porque, como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente, para dónde va la gente? No. Y si ello va a ayudar o, digamos, eso nos va a encaminar a que ya no hay confianza... No. No, por eso. O decirlo, quiero ser claro que de ahora en adelante yo tomo mis decisiones por mi gusto. Y en el tema de Máfe, créeme que cuando yo la vi a ella ahí, mi corazón decía, ¿pero qué veo en esta mujer para yo nominarla? Créelo que con ninguno voy a cambiar. O sea, yo no voy a cambiar con ninguno. O sea, amoroso con todos. No, pues te deberíamos cambiar nosotros contigo, no todos. No, pero eso es... O nos hundimos todos, no se hunde nadie, pero yo no le voy a decir a usted, voy para encima. Y cuando veo que el barco está hundido, ¡sáquenlo que me salga! A mí eso no me gustó. A mí eso no me gustó. A mí eso no me... No, pero lo acepto. Si es así, La Segura y Karen, sí, las más afectadas, pero si eso les dolió, lo voy a respetar. Usted me va a dar las varas, y a mí eso no me va a afectar. Si a la negra no le gustó, si a la Segura no le gustó, lo acepto y lo respeto, pero tampoco voy a ir a rogar, ¡ay, perdóneme, háblame! Porque yo no tengo que rogarle a nadie. Pero lo que sí no voy a hacer es estar corriendo detrás de alguien solamente para poder sentirme aprobado, sentirme este, pues no. Por lo menos ustedes están siendo recíprocos, pero ellas de una, ¡ay, como esa! ¿Se les dolió? Pero ellas son las superpoderosas, güey. Estoy ofendida como la 8. Estoy ofendidísimo. El que es amigo de todos, no es amigo de nadie. Voy a estar preocupada. No, voy a hacer lo que usted diga, porque si me salí, ustedes me van a dar a quedar. No, 25 años en este cuento para yo venir y me dejar enredar de la gente. Oiga. Este no es el lugar para vos, un ritual extraterrestre o algo. No me has dado ninguna respuesta, ni ninguna charla clara. Te entiendo como tú eres más de otro planeta, yo sí amo mi planeta. Me siento muy conmovida, sí recibí mucha información, que casi todo el equipo, infierno. Yo sí decía, sí, mafe, todo amor, 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 pero en un punto tienes que mostrarte, y lo hiciste. Pero igual ya con la información que me iba cada uno brindando, no era coherente. Mira lo coherente que es la vida. Te fue bien. Mafe, te nomino, mafe, uno tras otro. No dice nada, no habla nada, no pasa nada. Si mafe no quiere contar sus experiencias con los extraterrestres, eso es personal, no la pueden obligar. Mis amores, siempre el código es el amor, la conexión. Ya sé que conectamos desde el amor, ¿quién no? Mi finalidad siempre es transmitir todos estos mensajes de estos seres que van mucho, mucho más allá de dimensiones muy lindas, que de corazón estamos conectados. Baby, desde que llegué fue la primera que hablaste y le dije, yo tengo muchas ganas de hablar contigo porque es que yo sí quisiera creer. Quiero creer que hay extraterrestres y tus argumentos son absolutamente nulos. Con Diana, que tuve una conversación muy linda. Fue un complot como que muy mal ejecutado, no sé. Y la manera como le dijeron las cosas a Mafe tampoco estuvo bonita. Estuvo muy bien que te paraste en tu raya. Estamos, sí, entiendo en un juego, pero seamos coherentes mi corazón. Y hoy la vi empoderada y la vi parándose en la raya y poniendo límites. Coherencia, amores. Estamos pasando por un momento también importante a nivel de conciencia, el despertar de la conciencia. Ella estaba haciendo un delineado del ojo y paró y dijo, las conexiones galácticas están aquí. Y yo por el espejo me quedé. A mí ya me da esta miedo también. No me gusta la manera como se burla de Mafe. Esa soy yo, soy auténtica, es mi esencia, así soy yo por naturaleza. Pero sí aclarando, poniendo los límites al respeto. Yo estoy sintiendo, estoy en una dinámica, estoy en unos juegos, amores pero mis límites, hasta acá. ¿Cómo sentiste que Anak Tsunamayna era el idioma? Traté de hablar con Sandra ahorita. Y entonces dije, bueno, es el momento perfecto para nominar a Sandra y decirle delante de Colombia, delante de todos, decirle, hey, a mí no me parece lo que estás haciendo con Mafe. El comentario, digamos, ahorita de Mafe es muy duro, o sea, es muy duro. Siento que a veces te ríes mucho como de lo que está pasando con Mafe y su proceso. Y Sandra le terminó, la remató. ¿Pero qué comentario? Como por ejemplo ahorita, yo vivo en la tierra. No entiendo qué es lo que realmente Sandra y el equipo infierno a veces quieren con la gente. Tú ya estabas que estallabas y estabas en una crisis nerviosa. Y este hijo de madre va y aparte te remata. Mafe se ha sentido muy mal. Lo que pasa es que ya no lo exterioriza como todo el mundo. Como que no lo necesita ser alguien para darse cuenta cuando algo de verdad lo está descomponiendo desde adentro. Como que ella se estaba bajando como intentando no derrumbarse ahí. Y para mí eso fue como, oh. Mafe estaba, que lloraba, estaba desesperada porque la he aprendido a conocer y estaba angustiada. Al caído caerle, a mí no me criaron así mis papás. Estaba lavándome los dientes en el baño y llegó un pensante. Me dijo, Sandrita. Y le dije, no me digas, Sandrita. Me dijo, bueno, Sandra, tú le dices, ¿sabes qué? No me hables. ¿Sandrita? No me digas, Sandrita, para mí tú eres un hipócrita. ¿Por qué, corazón? Se terminó la relación. Bueno, entonces te voy a decir Sandra. La mínima amistad. ¿Pero por qué no lo hablamos? Varias veces me acerqué a ti, te dije, Julián, ¿sabes qué? Ábrote un poco más, muéstrale a la gente, habla. ¿Y tú me clavas el culo así? Pero no te lo clavas. Para mí tú eres un hipócrita. Para mí. Bueno, gracias, corazón. Tenía deseos de nominarme, pero no tenía una razón justa. Mi nomina es Sandra. Te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por mí, sobre todo en la cocina. Pero el comentario, digamos, ahorita de mafe, es muy duro. Yo hablé porque ella habla mucho de extraterrestres. Yo sí cuido mi planeta, el agua de mis hijos y mío. Y me extraña de ti también. Extraño, ¿no? Sí, pero el tono. Acá se ven cosas raras. El tono, amor. Dale. Vale, gracias. Yo no voy a venir a nominar a una persona, sentenciarla, porque pensé que no diste una buena respuesta a mi compañero anterior. O sea, te quieren herir, pero después un abrazo, no te quería... La propia moneda de 600. La propia moneda de 600. Cuero, la propia moneda de cuero. Porque es que se vuelve una recocha. Que viene y te amenazan, te dicen, te insultan. Ven, hablemos. Y me clavó un puto. Siento que quieren como debilitarme y debilitar el equipo al cual pertenezco ahora. A mí, el que me nomina, le hago la guerra hasta que me vaya de aquí, hasta que yo ponga el segundo pie fuera de esta casa. No, no, en serio. A mí no me van a venir a nominar por recochita. Ay, me van a colocar mi pellejo en... ¿Por qué venir y darle a uno un puto en el corazón en público? No me parece que después de tú venir y clavarle un puto a alguien, con un abrazo se van a limar las perezas. No, y que porque le dije a la otra que ahorrara agua.